Todo listo, todo preparado señoras y señores, vamos a iniciar nuestra presentación musical en los 5 años de aniversario, esto es desde Cajamarca, capital del carnaval, pero bueno, somos String Carboa Con las manos arriba toda la gente, mano arriba, mano arriba todos somos, gracias por estar aquí, un privilegio poder compartir con todos nuestros hermanos de todo el Perú Costa, Sierra y Cero, norte, centro y sur, que hoy nos acompañan todos nuestros amigos aquí, la gente de Juana Music, gracias al corazón a todos ustedes La gente de Barcelona, que hoy se dispone a bailar los 5 años de String Carboa, lo celebramos contigo, Perú Y donde está la gente de Marcelo, con las manos arriba, con las manos para arriba, con las manos para arriba, con las manos para arriba, haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas, palmas arriba, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, palmas arriba Los 5 años, año 2013, nace la capitana del carnaval peruano Una nueva idea de hacer música, una agrupación jóvenes Crearon y pusieron el nuevo estilo musical, con fusiones únicas Y aquí está, String Carboa Con las manos arriba, todo mundo, bueno arriba, 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 arriba Los palmas Parándulas, caja, marquina Se viene la parte corta, tiene la gente parándula, con la marquina Mano arriba, los palmas, arriba Los palmas, arriba Los palmas, arriba Humor Y gozando todo el mundo Arriba gente del norte, centro y sur de nuestro Perú A una gran amiga, Dolly Príncipe Bardales Al ver de la noche, luna Extraño tus besos, mi amor Y de Abela, un abrazo Mari, para Betty, cariño, Daisy Toda la gente de hermosa, Rosalía, la feña Galvez, un amor sincero Anita, Anita Polo, cariño Gracias a todos, José, por seguir presionando a nosotros La gente de Crecione Meo Amado Cacene, para Concierto Mendiz José, con tanta Este es String Karma Esta canción se lleva a falso amor Disfruta el gozo de los Perú Todos nuestros amigos que hoy disfruten y gozan con nosotros Y para el Club de Fans en Lima Muchas gracias chicas Muchas gracias chicas Muchas gracias por estar acá Ahora señoras y señores Inicia el espectáculo Aquí está el escenario String Karma en los cinco años Cinco aniversario Contigo Perú Lo disfruta y lo baile a todo el Perú Parándola, deja Marquino, un abrazo La gente, Inmoviliaria Perú Rezaron de la cena mamoré Con cariño, con amigo Marquino Quispe Con los manos arriba, con los manos arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Gozamos siempre, lo oculto en los ojos ¡Opa! ¡String! ¡Calma! Para hacer las producciones ¡String Master! ¡Lancamos todos! ¡Inicen! Olvídame ¡Se lo saben, Inicen! Yo no soy el que piensa ¡No, no, 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 no Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable aquí soy yo Ahora todos Olvídame Y ya no quiero hacerte daño Y ya no quiero hacerte daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor, olvídame Olvídame Olvídame, mujer Ya no quiero hacerte daño Por Dios, olvídame Contigo, Perú Juan Bici Entonces te encarga un sentimiento Una inspiración creada Realizada para ti, Perú De nuestras canciones lindas ¡Busa! Olvídame Olvídame Cuéntame En casa Ella me espera Por favor, no insistas más Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar cansado Y LED Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado y ganar Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué castigo cruel Estar casado Y estar en la farándula que acaba de ir Vamos hermano Ahí, ¡upá! Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado y ganar Qué castigo cruel Tenerte que dejar Qué fatalidad Estar casado y ganar Y zapateando todo el mundo Arriba gente Y esa alegría Que no se acabe Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, arriba, mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, mano arriba Y su voltecita como dice Vamos chicas ¡Vamos, chicas! Y la gente de la Lugma ¡Nelly! Y estamos transmitiendo nuestra página Stream Carmasilio Oficial Marú Nuestra página oficial Puedes ver ahí Nuestra transmisión hoy Para ti, Marú ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Opa! ¡Salud! Vamos a gozar esta noche Vamos a divertirnos Hasta más no poder ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Stick Formal! ¡Sé las producciones! Parando en la caja a Martina Primero de 100 puntos Estamos en el Coliseo Muricachi Vamos a ir Y nos vamos a Maribel Están Lo mejor en los sonidos ¡Gózalo! 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 ¡Escúchalo por un ¡Rosalía! A mí se ve un hoja en blanco Para escribirte una carta A mí se ve un hoja en blanco Para escribirte una carta Donde te digo cariño Que tu amor no me hace falta Donde te digo cariño Que tu amor no me hace falta Te quiero con todo el alma Pero está mal la distancia Te quiero con todo el alma Pero está mal la distancia Ha hecho que yo me busque Otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque Otro amor que te reemplaza Para Cristian Que hoy celebra un aniversario más Vamos Cristian, Mendoza Y la gente de Cajamarca ¡Diolo! ¡Gózalo! 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 Cristian Mendoza Sentó su gente Que cuando se casan Ari Teli Yati Yavino Sema Antes que lees la carta Mejor llegar a mi muerte Antes que lees la carta Mejor llegar a mi muerte Para que cuando estés triste Yo nunca más puedo verte Para que cuando estés triste mis ojos no puedan verte Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Adiós mi prenda querida ya no quiero que estés triste Adiós cholita querida ya no quiero que estés triste Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Quería decir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Quería escribir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Quería decir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Quería escribir que te amo solo lo digo entre suspiros Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Preten award a todosoot formas suspensivos Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Y al final de la cara atrás de otros puntos suspensivos Y al final de la cara atrás de épido de otros puntos descensivos Al final de�로 de la cara atrás de otro punto Componesta No te dejes Digo canciones y flores Serpentinas de colores Digo canciones y flores Serpentinas de colores Pa' que los canciones no viestan Cholita de mis amores Pa' que los canciones no viestan Cholita de mis amores Cantan mis señores Al compás de los tambores Cantan mis señores Al compás de los tambores Rinden señores por santo Estas compás de los tambores Rinden señores por santo Estas compás de los tambores Por esta calle derecha Dicen que curas matarme Por esta calle derecha Dicen que curas matarme Por eso estoy buscando Pacito para encontrarte Yo no le temo a la muerte No me asusta lo que digas Por eso estoy buscando Pacito para encontrarte Por eso ando buscando el texto para encontrar What the music, muchas gracias Lima, gracias Maru, en los Street Karma Ay Cholita miedosa, no me atañes, ay Cholita miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi manchete, cuidado, cuidado con mi cuchillo Ay Cholita miedosa, no me atañes, ay Cholita miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi manchete, cuidado, cuidado con mi cuchillo ¡Bumba! ¡Salud, salud! Y de esa gente a leer que hoy goza con nosotros a los cinco años de aniversario ¡Muchas gracias! Muchas gracias por estar acá y en los políticos ¡Muchas gracias, gente! Juanes Music, Juanquilo Jara, lo máximo ¡De calma para todo, bro! ¡Gracias! ¡Vicina Provención, Perú, Perú! Manos, manos, arriba, 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 arriba ¡Farando las cajas, a ver quién le vamos al fondo! ¡Ales Guerrero, máximo! ¡Bravo! ¡Y orla! ¡Premiando siempre! ¡Vamos con el TV! ¡Con el segundo y casi! ¡Lo máximo! ¡Escrícala a los cinco años! ¡Y lo celebramos contigo, Manu! ¡Se cansaron! Vamos a bailar, Juanes Music ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 3, 2, 3, 2 Cielo, sin estrellas Malógrate, malógrate Yo siento que no acabo Desde que tú ya estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste? Vino donde a mi llamada Sin que ya no hay más nada Solo el silencio a mi llamada Amor Desde que te fuiste La yo no estoy loca de mi ventana ¿Por qué te fuiste, amor? Amor Amor Todo mundo Tal como helasta arriba Toda como helasta arriba RRRRRRRRRRRRRRRRRR Noche de tristeza, vengas de amargura De lluvia que no cesa, que te cantó nuestras bolitas Por qué te fuiste, miro de mes, a mi papá Noche de tristeza, vengas de amargura Solo el silencio, mi cariño mata ¡Júbal dice! ¡Gústalo, máis menos, siéntelo! ¡Enfrútalo! ¡Upa! ¿Por qué te fuiste, miro de mes, a mi papá? Ya no hay más nada, solo en el vacío, a mi papá ¡Pensi Contreras! ¡Miguel Fernández! ¡Stream Carpa! ¡Sena Producciones! ¡Upa! ¡Vamos a hacer como bailabas ahí en Tokio! ¡Upa! ¡A ti! ¡Se cansaron! ¡Luna! ¡Stream Carma! ¡Sena Producciones! ¡Ay, ay, ay, mi chulita! ¡Y vamos a bailar todo el mundo! ¡Las bella de Río Díaz! ¡Las gentes Gutermo! ¡Upa! ¡La gentes de Pucalpa! ¡Pigro María! ¡Pinceraki! ¡San Ramón! ¡La Merced! ¡La gentes de Cajamarca! ¡Sainacio Jaé! ¡Loservo! ¡Sontra! Yo no sé qué está pasando No sé qué pasa conmigo Yo no sé qué está pasando No sé qué pasa conmigo Todas las noches te suendo Desde que te he conocido Todas las noches te suendo Desde que te he conocido Quisiera ser como el aire Y tú puedas respirar Quisiera ser como el aire Y tú puedas respirar Y en cada suspiro tuyo Yo podría enamorarte Y en cada suspiro tuyo Yo podría enamorarte Somicholita ¡Upa! ¡El sabor y cariño! ¡Para Gairún! ¡Sobotivo y Pascos Televisión! ¡Oye a Kei! ¡Gózano! ¡Ogrisiano! ¡Sobotivo y Pascos Televisión! ¡Espitando! ¡No! Mis ojos quieren mirarte Mis labios quieren besarte Mis ojos quieren mirarte Mis labios quieren besarte Mis manos acariciarte Y mi corazón amarte Mis manos acariciarte Y mi corazón amarte Chiquita, venga a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Chiquita, venga a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Eso, 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 eso Chiquita, venga a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Chiquita, venga a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído lo que mi corazón siente Eso, jala, 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 duro, 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 duro Rico Perú Ellos estoy carma para todo el Perú y el mundo Estamos en el aniversario, cinco años contigo Perú Cajamarca Sabor, sabor, sabor Rosalina Un abrazo a la gente de Cajamarca Espérame mi amor Necesito decirte que te extraño, te amo mi amor Espérame Espérame Que buenas noches Somos String Karma Cena, producción Con las manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Para la Isisola, no Esperame, Новossa,ación,好好, STOP Música Nous, manus, manos arriba Espérame Ph building"! Pedra Bского. Javier M backend Espérame Para darte mi vida Para darte mi amor Para darte mi amor A darte mi amor Decirte que te quiero Y entregarte Mraktion corazón. Espérame, espérame, y no te puedes para ya, y no me puedes dejar, y no puedes ser tan cruel con mi corazón. Espérame, necesito decirte que te amo, te amo mi amor, ¿cómo dices? Soy María Hernández, Maradita, la gente de Barcao, Guamantanga, Puente Fidera, con las manos arriba dice, manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba. Espérame, 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 y no te puedes para ya, y no me puedes dejar, y no puedes ser tan cruel con mi corazón. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón, tu querer, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor se me morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón, tu querer, por tu amor, por tu amor, Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor Por tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor Por tu amor se morirá Y a bailar La gente puede decir El mercado en Guamantanga Vamos a mitad Jala, 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 jala Jala, 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 jala Eso Salud Jala, 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 jala Cristian y Roger Mendoza Para gente de Venezuela Lumenita, linda, cholita Cabellos de oro y más angelita Hermosa como la primavera Ya has probado mi tranquilidad Que luego ya no me hagas sufrir más Por favor, dame una oportunidad Te juro que no te arrepentirás Dime que sí y déjate amar ¿Qué más puedo hacer Para convencerte Si aquí tú me tienes Prendido a tus pies Soy tu ciervo fiel Cipas Ravy Verde Piura Polos Stop Lines La Olla La Vallecana Polos Stop Lines Un abrazo Stream Karma Para ti Con sabrosura La Zanjadera Pocona Yo solo quiero contar contigo Porque a tu lado me siento vivo Si eres todo lo que yo anhelo En tu final te encuentro consuelo Pero luego ya no me hagas sufrir más Por favor, dame una oportunidad Te juro que no te arrepentirás Dime que sí y déjate amar ¿Qué más puedo hacer Para convencerte Si aquí tú me tienes Prendido a tus pies Soy tu ciervo fiel Déjate amar, chorita No me hagas sufrir Que por ti me vuelvo loco Loco por tu amor Déjate amar, chorita No me hagas sufrir Que por ti me vuelvo loco Loco por tu amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Jala, chino! ¡Vamos a irse con seguridad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasa! 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 Vivo Vamos a bailar Manos, manos arriba, manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Oye mentiroso corazón Solo te burlabas de mi amor ¿Por qué serás así? Adítenme por qué Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Pasalo, siéntalo, parámalo Pará una caja de argentina Ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Ya no quiero más sufrir Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo me pagabas con traición Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo me pagabas con traición Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te querías Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te querías Mentiroso corazón No me amabas como yo Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Como te querías Mentiroso corazón No me amabas de verdad Nadie te podrá querer Con la mano, con la mano, con el río Marco Quispe, Tico Valida, Perú Mangualem, Business Opa Con sabor Amado Cáceres, Juan Maldiza José Poma Tanta, en serio José Trincarva Maravita Vela José Poma Tanta, en serio José Trincarva Y a mano, a gente, mego, que a mi mego Esta canción va para todos los que no pueden olvidar, así como yo Gracias No puedo olvidarte, mi amor Te llevo En mi mente y en mi corazón Las celas, arriba Las celas, arriba Las celas, arriba Para y belleza String Calma Tus ojos, y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Tus ojos, y tu sonrisa, vida mía, no los recuerdo Aunque sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán tu amor Aunque sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán tu amor Tus ojos, y tu sonrisa, tus movimientos sexy, mi amor, no los puedo olvidar Con los brazos arriba, la luna arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las pelas, arriba, las pelas, arriba Los besos, y los abrazos, que me diste, hoy los recuerdo Los besos, y los abrazos, que me diste, hoy los recuerdo Aunque sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán tu amor Aunque sé muy bien, que no volverás, mis labios jamás, probarán tu amor Estás solito, estás llorando, aquí en mi pecho está tu amor Solo se siente en aquel vacío, que le dejaste a mi corazón Estás solito, estás solito, está llorando, aquí en mi pecho está tu amor Solo se siente en aquel vacío, que le dejaste a mi corazón Estás solito, estás llorando, aquí en mi pecho está tu amor Solo se siente en aquel vacío, que le dejaste a mi corazón Estás solito, estás solito, está llorando, aquí en mi pecho está tu amor Solo se siente en aquel vacío, que le dejaste a mi corazón Ahora ¡Hasta un poco! ¡Con los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Panos, manos arriba! ¡Panos, manos arriba! ¡Panos, manos arriba! ¡Sientelo, bóstalo! ¡Disfrútalo! ¡Ahí! ¡Panos, estamos con la gente de Lufres! ¡Prepárense, Lufres! ¡Ermiss Rojas! ¡Pito Rojas! ¡Delica Ramos y Joel! ¡Omar! ¡Un abrazo! ¡Delis Ramos, con cariños! ¡Así hay! ¡Iris! ¡Y para Elena! ¡Para Elena! ¡Un abrazo! ¡Ahora bailamos! ¡Maclay Producciones! ¡Un abrazo gigante! ¡Protona Magusa! ¡Feliz aniversario! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Está en calma! ¡San a Producciones! ¡Gosa! 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 Nació esta canción, linda pastorcita, tú eres mi ilusión Qué linda te ves, con tus prensas negras Y el viento acaricia, tu linda sonrisa Bella flor del campo, tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, tú le diste luz en la oscura vida Pasa, pasa, pasa Con la inspiración, hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Con la inspiración, hoy te canto a ti Linda pastorcita, alegría en mí Tú le diste luz en la oscura vida Puedes cansar hasta conquistarte Bella flor del campo, tú eres para mí Serás para mí Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción Por eso te canto dueña de mi inspiración ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Y vamos! ¡Gosa, fin, caramba! ¡Para todo el Perú! ¡Osa, osa, osa! ¡Y dónde sale la gente! ¡Vas a negra con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Meli y Cassandra! ¡Las chicas casi solteras! ¡Pronto! ¡Mañana! ¡Producciones Maclay! ¡A nombre String Carma! ¡Un saludo gigante! ¡String Carma! ¡Cena Producciones! ¡Ay, ay, ay, y Cholita! ¡Ay, ay, y Cholita! ¡Para todos los hermanos musicales! ¡Amor Paisano! ¡La gente de Piura! ¡Un saludo muy especial, muchachos! ¡Gosa! ¡Viva! ¡Y dónde sale la gente soltera! ¡Con los brazos arriba! ¡Iris Pirco! ¡Salud! Yo no sé qué está pasando, no sé qué pasa conmigo Yo no sé qué está pasando, no sé qué pasa conmigo Todas las noches te sueño, desde que te he conocido Todas las noches te sueño, desde que te he conocido ¡Para nena! ¡Para nena! Quisiera ser como el aire, y tú puedas respirarme Quisiera ser como el aire, y tú puedas respirarme Y en cada suspiro tuyo, yo podría enamorarte Y en cada suspiro tuyo, yo podría enamorarte ¡Eso es mi Cholilla! Noris, el jubileaños Mendoza, familia y orquesta ¡Oye, primo! ¡Eso es la joya de la mayacana! ¡Riquísimo! ¡Feliz String Calva! ¡Llevao! ¡Upa! Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído, lo que mi corazón siente ¡Como! Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído, lo que mi corazón siente Para los primos, Cristian y Roger Roger, el más sano Así dice ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aclay Bruce! ¡Eso es! Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído, lo que mi corazón siente Chiquita, ven a mis brazos, quiero abrazarte muy fuerte Y decirte al oído, lo que mi corazón siente Esa es mi tierra, Cajamarca Radio Nueva Club Cucupia Oscar de la Trigo Laisar Sánchez Percy Contreras Chilón Abrazo Chuculí Y eso Profesor Maclay Esto es Estricando a señores y señoras Renonis Elizabeth De Gélez Amazonas Profesor Maclay Puma Fulso Amor Esa canción es la inspiración del maestro Y era de la torre Estricarme en los cinco años Ya bailan todo el mundo Somos Estricarme Pelo palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Salud Siéntelo Estricarme en los cinco años 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 Si me dejé de tu amor que me atormenta Estricarme en los cinco años 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 Porque mujer Jugaste conmigo Y ahora sentirás Por tu falso amor Oye Marcos Hermano Salud Y a bailar todo el mundo Paosa Me valoraste al amor Que yo te daba Todo que di Hasta mi vida Te ofrecí Tú vivirás en soledad Tiene tus mentiras Y sufrirás No tenerme junto a ti Y era falso tu amor Era falso tu querer Porque mujer Tienes que amar Como dice Era falso tu amor Era falso tu querer Porque mujer Tienes que amar Y era falso tu amor Era falso tu querer Oye Cholita Oye Jason Salud Y era falso tu amor Era falso tu querer Porque mujer Y sufrirás Y viajó Y sufrirás Y sufrirás Eso así Edison Oye Messi ¡Eso, como! Gracias por sus aplausos